hola amigos y dulce y muy chadón y así es chicos comenzamos el vídeo con la tienda misteriosa con esta colaboración de assassin's creed chicos de todo corazón espero que les toque con poquísimos diamantes vale yo tengo 200 diamantes vamos a hacer la prueba si es que no recargar mucho o no tener muchos diamantes afecta a lo que sería el porcentaje de descuento esta es la cuenta de sur en cuenta de sur casi no recargo 89% de descuento creo que está bastante bien imagínense 65 por este monte creo que está bastante bien hay cosillas muy interesantes cosas que me gustan vamos a ver qué más hay vamos a cambiar de tienda a ver este cuánto me cuesta y tenemos que cuesta hay cosas bastante interesantes vale así que voy a hacer una pequeñísima recarga y volvemos cinco minutos después ahora sí chicos vamos a comprar algunas cosillas comenzando con este paquete vale es algo que pues en esta cuenta siento que ocupar vale lo abrimos y ya con eso en teoría ya podríamos comprar el paquete este vale eso vale muy bien muy bien es que a mira yo pensé que era conjunto completo y bien separado está bastante bien está bastante bien vamos a ver qué más podemos comprar vamos a comprar vamos a comprar lo que sería ese mote vamos a cambiar vamos a comprar lo que sería la animación o el emote no estoy muy seguro que sea para ello en cuanto necesitamos gastar 100 verdad 100 así que vamos a comprar creo que en esta ocasión este paquete no me gusta más vamos a comprarlo y también nos va a alcanzar para comprar lo que sería este esto es lo que tengo duda ese mote o esa animación a bueno ese mote vale así que chicos háganme saber en la caja en comentarios qué les pareció esta tienda misteriosa en lo personal me gustó está bastante bien me tocó un muy buen descuento espero que ustedes también les toque este descuento recuerden que son 10 días los que va a estar esta tienda misteriosa así que lo que yo les recomiendo sería unas tarjetitas semanales que están bastante entre comillas baratas y creo que les pueden rendir más que una recarga así que chicos rapidísimo vamos a ver lo que sería el paquete este nos vamos a este apartado y pues aquí lo tenemos chicos háganme saber en la calle comentarios qué les parece yo creo que con otro accesorio acá estaría bastante bien no tengo pero creo que para empezar está bastante bien así que chicos qué les parece si vamos a ver algunas novedades que estarían llegando en próximos días chicos comenzamos las novedades en la región de medio oriente pues en esta región acaba de salir está a la delta chicos vamos a ver en la caja de comentarios qué les parece desde mi punto de vista está muy interesante está muy bonito es con esta forma de este dragón y bueno chicos vamos a adelantarle y llegó como ya saben en forma de ruleta mágica es lo que sería la la delta como tal el dragoncito y su animación que está muy muy chula vale yo me imagino que igual en nuestra región estaría llegando en alguna ruleta mágica chicos háganme saber en la calle comentarios qué les parece ya les gustaría que llegara a nuestra región creo que está interesante vale tiene lo suyo está muy chula vamos a ver si con los pocos escasos diamantes que tenemos los sacamos pues no pero chicos háganme saber en la calle comentarios que les pareció está a la delta de ahí nos pasamos chicos a la región de europa donde aquí ya están disponibles los puños con esta colaboración de assassin's creed puño de daga háganme saber en la calle comentarios qué les parece tienen lo suyo vale chicos tienen lo suyo esto obviamente llegó en este evento torre de toque lo más probable es que nuestra región también esté llegando de esta forma y o la misma el mismo evento pero en lo que sería la bolsa de premios como siempre llega chicos háganme saber en la calle comentarios qué les parece del 1 a 10 cuánto le dan a estos puños también chicos comentarles que ya en la región de brasil ya está el servidor avanzado esta va a ser la nueva mascota está muy chula es como creo un ajolote no estoy muy seguro vale ahora bien es por medio de facebook y ya saben chicos que bueno inscribiéndose tiene la oportunidad de jugar el servidor avanzado que estaría saliendo ya en próximos días en próximas semanas en la otra semana si es acaso el detalle aquí que no a todos vale pero bueno chicos háganme saber en la calle comentarios si ya esperan la siguiente actualización de ahí chicos nos pasamos a la región de tailandia donde sorpresivamente aquí ya inició esta colaboración con la triple a y hay algunas cosillas como por ejemplo el paquete la parca háganme saber en la caja de comentarios qué les parece el paquete está entre comillas más o menos no es de mi agrado totalmente está ahí también tenemos este evento de recarga por recargar lo que serían 100 diamantes estaríamos obteniendo esta máscara de psycho club y a su vez este pecho el gran campeón que está más o menos está bien está pasable está pasable de ahí también les quiero compartir chicos recuerden que nuestra bueno nuestra región también va a estar gratis lo que sería la p90 cuyos atributos los vamos a ver en este apartado vale sería uno de velocidad disparó uno de rango y menos precisión a las de metal háganme saber en la caja de comentarios qué les parece la verdad son muy buenos atributos al menos velocidad de disparo uno de rango pues está más o menos creo que tienen los mismos atributos casi que esta de la casa de papel pero bueno chicos ya saben que de todas formas voy a estar haciendo review de esta arma y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo háganme saber en la caja de comentarios qué les pareció esta tienda misteriosa les gustó no les gustó háganme saber eso en la caja de comentarios chicos y nada más me despido deseándoles una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que vean un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan nos vemos en el siguiente vídeo bye bye no 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 no